Hola, ¿cómo están todos? Soy Roberto Legaria. Estas son mis historias con sabores de Morelia, Michoacán. Zona Chef. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Hoy tenemos una receta maravillosa. Vamos a hacer algo vegano, algo vegetariano, para que esté sabrosa la tarde, para unas tostaditas, todo muy rico. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar champiñones, vamos a utilizar chile morita, que lo tengo aquí ya hidratándose en un poquito de agua tibia, jitomate, cebolla, unos dientecitos de ajo, y eso es todo lo que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra cebolla, la vamos a partir en cuatro, y la vamos a poner en nuestra agua que esté hirviendo. Vamos a poner dos jitomates de igual manera, ya previamente lavados y desinfectados, y los vamos a poner a hervir con un diente de ajo, y vamos a agregar nuestros chiles. Y vamos a dejar que se nos cosan ahí. Mientras se están cociendo, vamos a ir picando nuestros champiñones. Pero los champiñones normalmente los fileteamos, no los vamos a filetear, simplemente los vamos a partir en cuatro, para que estén bien así, nada más. Cambiarle un poquito a las presentaciones, acuérdense que el champiñón tiene muchísima humedad, a mí no me gusta sobrecocerlo demasiado para que se sienta la textura del champiñón a la hora de morderlo. Ahorita vamos a ver qué tanto tiempo le vamos a dar, nada más es una leve salteada lo que le vamos a dar, para que quede perfectamente bien. Hay muchísima variedad de hongos, sobre todo aquí en la zona de Michoacán. Maravilloso los bosques, nos dan muchísimos, muchísimos hongos, que por temporada vamos, degustamos. Ya por ahí en algún video tomamos patitas de pajarito, que fuimos a recolectar, también por ahí algo de cazahuate, también algo de trompa de cochino, y así como esas hay muchísimos, muchísimos hongos. La verdad es que la Madre Naturaleza nos brinda una infinidad de cosas que a veces no aprovechamos porque no las conocemos. Entonces, de eso se trata. Entonces, vamos a terminar de partir. Mientras yo termino de partir esto, por ahí están apareciendo en pantalla nuestros medios de contacto para que se suscriban, para que compartan. Acuérdense que ya el 18 de diciembre se cierra la convocatoria para el pavo, el pavo que nos están regalando, un pavo para ustedes, para que ustedes lo disfruten esta Navidad. Tienen que suscribirse al canal de YouTube y tienen que hacer un screenshot donde están suscribiéndose junto con dos personas que se suscriban también y poner en la página de Facebook el screenshot con las dos personas y además, quiero mi pavo. Hashtag, quiero mi pavo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos listos nuestros champiñoncitos y vamos a filetear un poquito de cebolla también. Vamos a filetearla nada más así, unas rebanaditas para darle un poquito de sabor y de textura también. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esto, tenemos nuestra sartén y lo que vamos a hacer es poner nuestra cebolla a que se vaya salteando un poquitito nada más. Vamos a darle un toquecito de aceite de olivo. El aceite de olivo es bueno. Bueno, cuando tiene hubo... Cuando no tiene es más difícil que rinda. ¡Ay, Dios mío! Así nada más. Vamos salteándolo. Empieza a tornarse un poquito cafecito. Vamos a darle la salteada suficiente. No le vamos a poner absolutamente ni sal ni pimienta. El chile morita tiene muchísimo sabor. Entonces, vamos a esperar a que se vaya cociendo bien nuestro chile morita. Ya tenemos nuestro salteado de cebollita. Y lo que vamos a hacer es irle agregando nuestros champiñones. Nada más. De esta manera. Vamos poniéndolo. Si ustedes tienen por ahí alguna receta, alguna historia que nos quieran compartir y que quieran compartir con la gente del canal, perfecto. Y nada más. Los vamos salteando poco a poquito. Que vaya agarrando y se vayan soltando. Van a empezar a cambiar levemente el color. Nada más. Y es lo que vamos a esperar en lo que está nuestro jitomate ya debidamente pochado. Y ya nada más se lo vamos a incorporar. Si están viendo, ahorita está cambiando. Ya cambió la tonalidad de nuestro champiñón. Y así es como lo vamos a querer. Así es en la... Este término es en el que lo vamos a dejar. Le vamos a apagar un poquito. Vamos a sacar nuestros jitomates. Entonces, el jitomate ya empieza a hacerse arrugadita su cáscara. Me falta todavía un poquitito. Este ya está. Así como se ve que empieza a arrugar suficiente. Es lo necesario, miren. Así como está ese jitomate. Le cambiamos y le quita la cáscara. Así es como le necesitamos. Ahorita lo vamos a licuar. Y ya se lo vamos a sofreír aquí, ¿ok? Ya tenemos aquí nuestros jitomates pochados. Y lo que vamos a hacer, va a ser ponerlos en nuestra licuadora. Con muy poca agua. Básicamente la hidratación que le va a dar el jitomate va a ser casi suficiente. Para la humedad que necesitamos. Esto acompañando a los champiñones, que son 95% agua. Los champiñones nos va a dar la textura. Para que la salsa nos quede espesa. Para que esa salsa realmente nos quede de la manera correcta. Ok, ya tenemos aquí nuestro ajo. Todo listo. Y vamos a licuar. Siempre que licuemos, siempre es conveniente ponerle un trapo. Ahora sí vamos a corroborar la sal por el chip. Sí le va a faltar sal. Le vamos a tocar un toquecito de pimienta. Nada más. Sal. Listo. Ya nos lo vamos a licuar. Y lo que vamos a hacer, va a ser directamente. Vamos a bañar nuestros champiñones con esta salsa de chile morita. Vamos a dejar que sofría tantito. Inmediatamente va a empezar a cambiar el color. Ya que toda la salsa quede uniforme. Inmediatamente retiramos. Y ya tenemos listo. Ahí están apareciendo en la pantalla nuestros medios de contacto para que se vayan suscribiendo. Para que hagan la dinámica para el pavo. Acuérdense que la condesa de ario se va a poner bien con el pavo. Entonces, aquí les vamos a decir cómo lo pueden preparar en caso de que no sepa. Y se los vamos a mandar hasta la puerta de su casa. Acuérdense que esto es solamente en la República Mexicana. Ahora, empezamos a ver cómo la textura de nuestra salsa empieza a tomar cuerpo. Vamos a bajarle un poquito a la lumbre. Para que no se nos arrebate. El chiste es que los champiñones no se nos hagan chiquitos. Que queden realmente así. Grandes. En cubos. Para que realmente luzcan en nuestra tostada. Ok. Ok. Vamos a checar. Ahí está bien. Rápido. Sencillo. Vamos a quitar esta de aquí. Tenemos nuestros champiñones. Y lo que vamos a hacer va a ser usar un plato. Hacemos de este lado nuestras tostaditas. Y. Y nada más. Listo. Y vamos a ponerle un poquito de aguacate. Tenemos nuestro aguacate. Lo sacamos perfectamente bien al fin. Aguacate michoacano. Aguacate de exportación. Miren nada más. Qué maravilla. Un buen guacamole. Y miren nada más. Limpiamos. Limpiamos. Y. Tenemos listas nuestras tostaditas de champiñones. Al chile morita. Rápido. Sencillo. Y maravilloso. Suscríbanse. Síganos en las redes sociales. Compártanos. Pónganos ahí. Cuando lo preparen. Mándenos la fotografía de cómo les quedó el guiso. Qué les pareció. Acuérdense. Estas son. Sus historias. Mis historias. Con sabor. Hasta la próxima. Limpiamos. ¡Gracias! Limpiamos. Gracias por ver el video.